En el mundo hay muchos artes, ninguno como el arte del cine. Bienvenido, bienvenida a nuestra Masterclass de Guión 2. Junto con mi compañero Brian, les mostraremos las mejores técnicas para lograr un buen Slinklins, Juxtaposición Inversa de la Razón y Cataclismo Mediático. Si querés aprender más, sigue escuchando por favor. Esta organización ridícula no me introdujo, así que me voy a introducir yo a esta conversación, siendo que yo soy el que carga con el 95% del talento, el computador carga con el otro 5%. Mi nombre aquí en español, aquí en Chile, yo tengo muchos nombres en diferentes lugares. Mi nombre aquí en Chile es Brian Pardo y les voy a presentar primero. Les voy a hacer recordar lo que vivimos la clase anterior, que fue una clase muy exploratoria de mucho espiritualidad, self-discovery, disculpen, es que he vivido tanto tiempo en Miami que se me confunden los idiomas, ¿sí? Bueno, Christopher, ¿estás compartiendo la presentación? Estoy compartiendo todo corazón. Este material, bueno, bienvenido a la clase magistral de guión. Disculpa. Dale, perdón. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Eso es lo que va a pasar. Yo cuando fui delegado presidencial para el comité de películas de Suasilandia, me dijeron que nunca lo iba a lograr el industria. Se reyeron de mí como Christopher. Una falta de respeto total. Bueno, vamos, clase magistral de guión. Aquí hay una animación. Esta animación se refiere a que el cine es animado. Ustedes no leen un libro y se mueven. El cine sí. El libro es tonto. El cine no. Todo lo demás es tonto. ¿Sí? Usted no. Porque está escuchando esto. Entiendo. No te estoy hablando a ti, le estoy hablando a la audiencia. Gracias, asistente. Recapitulando. El cine. El guión. Y otras cosas más que hay ahí entre medio. El actor, los autos y la banda sonora. Brian, disculpa, disculpa. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, sí. Que la recopilación no me ha quedado clara. Recapitulación. Ya, perfecto. Lo vamos a hacer un poquito más lento. C-I-N-E. Guión. El guión. ¿Sí? El misceláneo. ¿Qué misceláneo, disculpa? Mira, ahí la cámara. Tú conoces lo que es una cámara, ¿no? Aquí en Chile tienen cámara. Más o menos, sí. ¿Sí? ¿Tienen una cámara? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya. La cámara. Bien. Entonces, los artistas, los artistas. Yo no debería por qué estar explicando esto. Vayan al otro video. O páguenme a mí. No sé. Lo que quieran. Misceláneo, ahí está. Pregunta abierta. Para que vayamos practicando. A ver. ¿Qué es el cine? ¿Qué es un cine? No me contestes. No me contestes. Es para reflexionar. El cine es un arco. El cine es un arco. ¿Cuánto tiene un arco? ¿Cuánto tiene un arco? Cámara. Pregunta abierta. La dejo a gusto del público. Ahora seguimos con la clase. Muchas gracias. Christopher, por favor, introduce el tema. Bueno. Como muy claro, les dijo mi compañero. Deja la web, por favor. Deja la primera escena. Deja el... No. Sí, porque si no se ve mal. Ah, perfecto. Como bien dijo... Ah, mentira. Comparte el guión. Porque vamos a empezar a escribir el guión. Ah, yo lo escribo. Lo escribimos juntos. Es que yo no puedo porque tengo las dos cosas... Perfecto. Perfecto. ¿Quién es el experto, Brian? ¿Quién es el experto? Pues todo el loco. Ya. Transmisión. Listo. La cagué. No sé qué hice. La cagué. Perdón. Excelente. Ahí está. Bueno, entonces... Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico. Correcto. Mientras tanto aquí... Disculpen que estoy en Sierra León, entonces... Es un poquito de calor aquí. Bueno, el nombre es Vladimir. Sí. La locación son los baños del molde de Concepción. ¿Qué es un pueblo o un...? Miren. A ver, deja un momento. Lo que nosotros hicimos en nuestra primera clase... De Masterclass... Los introducimos un poco en los conocimientos básicos de un guión. Brian, ¿te acuerdas cuáles eran los conocimientos básicos de un guión? Sí, el guión contiene palabras. Las palabras contienen ideas. Y las ideas las contiene a usted. La puede ser a usted. Simple. Stinklins. Stinklins. Stinklie. Stinklinses. Stinklinsese. Stinklinses. Llegó un alumno. Hola. 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 ¿Cómo estás? Y así sucesivamente. Si nos paga un poco más, le podemos decir el nombre. No te pienso decir el nombre hasta que te suscribas a nuestra Masterclass. Esto es gratuito, pero tiene una letra chica. Un costo monetario asociado. Es gratis, pero cuesta. ¿Ya? Y ahora vamos a... ¿El talento cuesta? ¿Cómo tan Barça? Ya. Y en esta clase, lo que nosotros queremos hacer es ahondar un poco más. Si en la anterior vimos dos Stinklins, ahora vamos a ver ocho Stinklins. Y así, sucesivamente. Y el corto que ustedes escribirán el día de hoy, Brian, porque lo vamos a escribir todos juntos. Ustedes van tomando nota. Tienen que tomar nota. Va a estar... ¿Dónde está su cuaderno? A ver. Ahora. Cuaderno, vamos. Aquí. Aquí lo tienen. Aquí tienen. Esto es un lápiz, ¿ya? Esto es un lápiz. Aquí se escribe. Vamos. Si tienen suerte, como nosotros, obviamente, su corto va a estar nominado a muchos festivales. Y nosotros les vamos a dar las herramientas. Nosotros no les damos... A ver. Nosotros somos el martillo, ustedes son el clavo. Nosotros les reventamos la cabeza para que aprendan. Brian. ¿Quién? Vladimir. Vladimir. Ah, todo esto. Disculpa. Tengo que hacer una pequeña introducción también. A esto. Nosotros, en nuestras redes sociales, compartimos distintas cosas que podían servir para improvisar un guión. Así somos nosotros. ¡Pah! Improvisamos. Entonces, lo que salió en las encuestas es que el personaje se llama Vladimir. La locación de este lugar... Bueno, Brian, continúa. Eso lo puedes decir. La locación son los baños del mall de Concepción. No me queda claro qué es Concepción. Qué es un Concepción. Motivación. Ser un propio... Ser su propio jefe. Y el elemento que lleva consigo es Talco de BB. El acompañante de un Pokémon con astigmatismo. No sé quién escribe estas sandeces. Brian. ¿Sientes que esto es muy poco? Yo creo que podemos hacer algo con eso. Sí, yo creo que sí. ¿Me puedes decir qué elementos de todo eso te gustan? ¿Te llaman la atención? ¿Cuál puedes desarrollar? El baño. A mí me gustan los baños. Es que el baño es una experiencia tan sensual. Uno va al baño para autodescubrirse. Uno va al baño para evacuar. Pero también para salir. Y es un proceso mágico. Uno entra y sale. Un proceso mágico. Y no sé si te has dado cuenta, pero nadie en el mundo entiende cómo funcionan los baños. Nadie. Nadie. Es pura magia. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie en el mundo. Nadie le han enseñado cómo hacer un baño. Nadie. De hecho, Brian, los baños son súper comunes. Y es como un hoyo. Y no es de FK. Entonces no tiene mucha ciencia. Claro, pero uno no sabe lo que está detrás. Uno no sabe. Es que me da pena también. Es que un puto y caca no hay mucho detrás. No lo sabes. Por favor, ¿por qué te detienes en eso? ¿Tienes algún problema mental? ¿Se ver? Sí, parece que sí. Tú dijiste que te llamaba la atención los baños. Entonces estoy tratando de dar un poco en tu psicología. Pero no tanto. El guión es lo que es. ¡Eh! 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 Entiendo. No me pruebes. No me pongas a prueba. Ya. Perdón. Ya. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer, Brian. Como bien lo dije en nuestra primera clase. Es situar al espectador. Porque el espectador es weón. Es tonto. Ustedes son tontos. ¿Por qué están aquí? Porque son tontos. Exactamente. Uno no va buscando lo que ya tiene. Ustedes no tienen talento. Nosotros sí. ¿Se lo vamos a tratar de entregar? No sé. Usted quiere. Si usted quiere. Quizá. Brian. Porque puede que usted sea tonto y reparable. Brian. Algo simple. Clavo o martillo. Tan sencillo como eso. Sí, ahí está. Clavo o martillo. Eh. Entonces tenemos que situar al espectador. El baño de concepción es la locación, pero no es donde se ambienta el personaje. Brian, dime. ¿Dónde se ambienta el personaje? Rápido. El personaje se puede ambientar bien en una ciudad, lo que le llamamos el guión urbanístico. O también se puede asentar en un desierto, lo que le llamamos el guión desertístico. En un artista también lo que es el guión artístico. También puede ser en un poste público, lo que llamamos el posístico o positivista, como se le dice en algunas espelas del pensamiento de Europa del Este. No sé, tú puedes elegir lo que quieras. Si lo quiero ambientar en la Alemania nazi, disculpa, ¿cómo sería? Eso ya lo hicimos en el capítulo pasado. No, no, pero te estoy preguntando. ¿Cómo lo vas a ambientar en la Alemania nazi? Basando en esa lógica, Brian. Te estoy preguntando. Pero si no hay ningún manual que lo diga. Ay, Dios mío, aquí nadie estudió nada. Ya, perfecto. ¿Dónde lo querés ambientar, Brian, entonces? Ya, en la Alemania nazi. No, no. Me dijiste que no. Yo no tengo por qué ser consecuente con mis palabras. Eso es lo primero que le enseñan a uno en director de cine. Primero. Bueno, entonces vamos a hacerlo en... Alguien que me ayude aquí. Uno no puede ser genio todo el tiempo. Yo soy el 99,9%. Dime un lugar rápido. Primero que se te ocurra. Groenlandia. Groenlandia, ya. No hay que conocer Groenlandia. Groenlandia no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en un buffet chino. Excelente. Lo primero que tener en cuenta siempre es sorprender al espectador. Acabo de sorprender al Brian. ¿Se acaban de sorprender ustedes? A mí también. Yo me sorprendí. Listo. Buffet chino. Vladimir. No, Buffet chino. Vladimir. Conversa. ¿Qué tienen que ver los baños del mall de Concepción? En chino. Momento, Brian. Vladimir conversa en chino dentro de un buffet chino. Con una... Con una china. ¿Qué habla chino? Esa repetición de cuatro palabras se llama la pentatonalidad. Digo, esta es una tetra tonalidad. La pentatonalidad viene después. Cuando uno hace la punta del guión, viene la pentatonalidad. ¿Y qué habla chino? Chinor. ¿Qué te pasó ahí? Perdón. Estaba tratando de... ¿Pam? Perfecto. Uno que tiene tantas ideas en la cabeza es normal. Yo una vez iba a cenar con Tom Cruise y terminé cenando con Robert Downey Jr. Suele pasar. Son gadgets... Son gadgets del oficio. Son gadgets... Gadgets... Ya, listo. Ahí está. Perfecto. Se lee. ¿Qué habla chino? Eso se llama... Es para repetir una y otra vez la historia. Se llama repetición. Brian, continúa. Después cuando vayamos... No me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Perfecto. Vladimir conversa en chino. Entra en un buffet chino con una china que habla chino. ¿Pero qué pasa si no habla chino? Interrogante cognitiva. Exactamente. Así lo podemos sorprender. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Pero habla chino? Pregunta. Pero... Interrogante. Y fíjense ustedes que si se sorprende la persona que lee el guión, ¿cómo no se va a sorprender la audiencia? Algunos van a decir, no, esto no tiene sentido, esto no... No, eso se llama inteligencia. Por eso nosotros... Pero habla chino. Y de hecho ni siquiera se especifica esta una de las mágicas del lenguaje. Uno no puede especificar quién lo hace. Quizás la china no habla chino. Quizás ninguno lo sabe a la china. ¿Quién sabe? Por eso. Pero habla chino. ¿Quién habla chino? ¿Quién habla chino? Listo. Sorpresa cognitiva. Nuevamente. La sorpresa cognitiva. Pero aquí es donde introducimos la motivación. Porque hasta ahora esto parece que una película de Nicolás López. Donde introducen el tema y hasta que termina. Ahora lo que necesitamos es un elemento. ¿Sabéis qué parece acá? Esto es muy comercial. Le falta hacer un poco... Esto yo... Veo esto... Avengers... Esto seguramente va a ganar un Oscar. Pero no es lo que queremos. ¿Sí? Nosotros queremos ir... No sé... Cine de Berlín en London. ¿Cachai? Claro. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo perfecto. Todo perfecto. Es que la verdad... Es que cuando uno ve algo bueno... Uno le da alegría. Te impacta, es verdad, Brian. Te impacta. Uno se impacta. Te impacta. Bueno. Entonces ya situamos... Y más claro imposible. Vladimir conversa en chino... En chino dentro de un buffet chino... Con una china que habla chino... Pero... ¿Quién habla chino? ¿Quién habla chino? Entonces aquí tiene que entrar otro personaje. ¿Ya? La gente se cansa de ver dos personajes. Ahora tiene que entrar otro personaje. Más no el acompañante. No cometan ese error de novatos. Correcto. Y tiene que entrar otro personaje. Es como el Sancho Panza... Pero sin ser Sancho Panza. ¿Cachai? ¿Quién es Sancho Panza? Yo no leo. Es el... Creo que la pareja... Tampoco lo leo. Creo que la pareja del Arturo Vidal. ¿Puede ser? Ah, bueno. Puede ser. Puede ser. Pues no sé, la verdad. Bueno. Entonces... Llega... Póngale un nombre. Maya. No. Pero no vas a ocupar a la gente del chat. ¿Qué va a decir después? Yo una vez me puse en una... En una discusión legal con una de estas personas y... Así terminé. Grabando películas en... Nicolás. De Eurasia. Nicolás. Como quieras. Como quieras. Bueno. Juan. Me gusta Juan. Ay, yo no puedo... Me convence Juan. Con gente así. Dios mío. Ahora sí, me convenció Juan. Ya, Juan. Perfecto. Escribe por favor. Ah, perfecto. Ahora yo tengo que escribir. Así me tienen. Así nos turnamos. Juan. 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 Este es el personaje que sirve para guiar un poco la historia. Entonces acá vamos a resolver un poco. Juan entra en grande. En grande. Esto es lengua de lo que entiende la gente de cámara. Lo va a entender. Lo vamos a poner en grande. Véalo en grande. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Juan entra. Esto es un mensaje para el fotógrafo. Es un mensaje, claro. Para el que toma las fotos, esas que se mueven. No me acuerdo cómo se llama. Es bueno. Dirección de fotografía. Eso. El animador. Claro. Juan entra en grande. Por la puerta. Especifica, Brian. Tiene que ser. Entra, claro. Por. Por una de las puertas. No sé si han ido a un buffet chino. Tienen varias puertas. Claro. Uno necesita conocer de mundo para hacer esto. Y la puerta. Grande igual. Porque si él es grande. Entra grande. Especifica que mide un metro noventa y cinco. Por favor, Brian. Pero entra. Con su. Uno punto. Noventa. Noventa y un metros. Siempre. Redondear uno. Uno para arriba. ¿Sí? Porque tiene más diversidad para tener actores. O sea. Cuando uno pone un metro noventa. Tiene que ser justo. Pero con un metro noventa y uno. No puede aproximar a uno cincuenta para arriba. Es un truco de casting que no les quieren contar los peces grandes también. De un metro noventa y uno puede pasar a uno cincuenta y uno. Y así si está en el cincuenta y uno. Ya empieza a aproximar para el uno noventa. Vieron que ese es un amateur. Ese es un amateur. Listo. Ese es un amateur. ¿Qué edad tiene él, Brian? Tiene. Tiene la edad de. De XX años. Un poquito de sorpresa. Después vamos a saber. Cuando la gente lo vea no va a saber qué edad tiene. Puede tener. Y ahí uno puede también tener un poquito de diversidad. Cuatro o sesenta años. La persona no va a saber. Hasta que lo diga en el guión. No, espérate. ¿Y por qué está el interrogante de la edad? No se adelanten. No se adelanten. No se dan weón. Al final se va a resolver y es. Esperen. 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 Bueno. ¿Y entonces? Y él. A ver. Él lo que hace es resolver un poco el interrogante de. ¿Dónde está? Entonces le pregunta a Vladimir. ¿Dónde está el buffet chino? Eso es lo que diría una persona que no conoce guión. Ahora. Vamos a decir lo que dice una persona que de verdad sabe guión. ¿A cuánto tiene los helados de 100? Vamos a hacerle preguntar. Eso es lo que pasa cuando uno sorprende también otra vez a la persona. Eso. Lo que el Brian hizo es sorprenderme. Impactarme. Tiene. Tiene impactado. ¿Sí? Preguntas cuantas. ¿Y qué pasa después de eso? Qué maldito. Porque no tiene ningún sentido. Vladimir. Porque Vladimir. Vladimir no ha hecho nada. Pero es que ya. Ya. Ya va a llegar su momento. ¿Quién tal cosa más? Están pasando un montón de cosas alrededor de. Es que estamos haciendo. Este es un guión coral. Esto es lo que se llama un guión coral. Muchas cosas. Mucho movimiento. Ah, Vladimir. Vladimir tiene talco en sus manos. ¿Sí? Ahora un acercamiento. Brian. Momento. Déjame hacer un alcance. Vladimir. Tiene sangre. Entonces está tratando de quitar la sangre con el talco. Anótalo. Tiene talco en sus manos. Y sangre también. Hay que poner aquí unos detalles que uno te pone uno después del otro. O sea, primero viene el talco y después viene la sangre. ¿Sí? Usted puede decirle también a un operador de cámara que le lance un poquito de sangre de oveja. También lo puede conseguir en la camiseta. La de chancho puede ser mejor. La de chancho también puede ser, pero es un poquito mala para el paladar. La de chancho es buena. Entonces tiene talco en sus manos y sangre. Mira desesperado a la camarera, que se ha vuelto... ¿Comunista? Española y comunista. Excelente. Española y comunista. Esto es una traducción también de estas viejas costumbres de fantasía que habían en el siglo X antes de Cristo. Ahora se preguntarán, ¿cómo vamos a representar esto de manera visual? Brian, sencillo. Esto es sencillo. Uno puede introducir ahora una escena musical de por lo menos 20 minutos. ¿Sí? Entonces uno cuando viene... Este es el estándar de la industria que comienzan a cantar. A cantar lentamente. Cuando uno canta lento, para las personas que saben de música, es cantar bajo. ¿Sí? Entiendo. Hasta que quede claro el sentido de la narración. Esto es algo muy valiente que se hace muy pocas veces. Pero aquí estamos con la artillería pesada. Yo no me quiero guardarte nada. Mira, ejemplo. Clímax es una película musical de terror que aplica esto. Aplica cosas de terror, de musical, y todo lo hace para explicar algo. Acá es un poco más complejo, pero es lo mismo. Claro. Básicamente lo mismo. Claro, claro. No escuché ni una palabra de lo que dijiste, la verdad. Eso es lo que tiene uno a veces de... De concentrarse en lo que es más importante, ¿sí? Entonces te dejo que escribas lo que sigue. Voy. Comienzan a cantar lentamente hasta que caes en teoría de la narración. Juan, inhóspito, altera la juxtaposición cognitiva central dentro del argumento complejo externo. Brian, recalcar externo. Externo. Ay, no. Esto no va a recalcar, me equivoqué. Externo de la emoción que siente al entender el sentido literal de lo que la interna. Interpretación. Entrega. A través de la música. Entonces aquí, con lo que está escribiendo, nos ponemos un poco más técnicos y teóricos, ¿sí? Este es un guión de un poquito difícil acceso, pero como dice por ahí el dicho, de lo bueno poco. Entonces vamos a leer. Juan, inhóspito, altera la juxtaposición cognitiva central dentro del argumento complejo externo de la emoción. Que sienta al entender el sentido literal de lo que la interpretación entrega a través de la música. Lo que podemos decir a partir de esto, que cuando se obtienen ciertas interpretaciones que pueden venir interna o exteriormente de las fases musicales de la expresión, uno puede también obtener frutos de aquellos movimientos, de aquellas sensaciones, de aquellas técnicas que subyacen también a la literalidad, o también en su defecto a su expresividad, como se podría decir, o también expresionismo, como se le dice en algunas escuelas del pensamiento, para luego llegar y plasmar lo que se quiere decir, porque ustedes están plasmando. Eso, Brian, importante. Plasmar. Exactamente. Plasmar. Si no saben el significado de plasmar, bueno, cuando uno plasma está plasticando la entrega. Listo. ¿Sí? Esas son notas para... espero que se hayan entendido también. No, tecladito. Juan, lo que hace al final es eso. Baila. Y baila. Y baila. La palabra sencilla baila. Baila. Lo que hace es bailar. Vamos aquí a parar un poco, yo quiero explicar lo que es la juxtaposición cognitiva. Baila. Perfecto. Explícame bien. La juxtaposición cognitiva es... Es más que un... Es una ciencia, la verdad. Si uno aplica bien la juxtaposición cognitiva, uno puede hacer la película perfecta. Ningún ser humano mortal ha podido hacerlo hasta ahora. Quizás ustedes puedan. ¿Sí? Porque la juxtaposición, en su estado más extremo, puede lograr una película que sea todas las películas. Eso es un área teórica del cine, todavía no se ha logrado llegar a eso. Pero los expertos demuestran que hay alguna posibilidad de hacerlo. Gracias. Gracias, Reino. Continúa, por favor. Entonces, ya podemos tachar lo de juxtaposición cognitiva que estaba dentro del curso. Para que dejen de hueyar. De que no lo nombramos, no hacemos nuestra pega y ya. Corta. Listo. ¿Y qué tanto si es gratis? A ver. Ya. Veo que a cuatro personas no he pagado nada. Nada, nada. No han escrito ni una cuestión. No, es que me enoja también, por Brian. Me enoja, por Brian. Ni te topo. Ni te topo. Ni te topo. Yo me enojo aparte, ya. Si ustedes creen que me enojen, me pueden pagar un poquito más. Y ahí pueden ver el resultado del enojo. Es que el enojo es... Es que todo es un arte en esta vida. No sé si tú me entendís, pero yo soy un concepto. No, no te entiendo. Brian. Es la idea. Acá. Es entendible. Lo que le dijimos en el primer curso. Hay que aplicar un slinkling. Yo creo que es hora. Ya. Perfecto. Vamos. Voy. Juan. Termina de bailar. Y aquí vamos a romper la cuarta pared. Está exhausto. 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 Si usted se olvida de cómo escribir, no se preocupe. Después lo corrí. Exhausto. Ya. Ahí queda. Muy mal. Mira la cámara. Y de la cámara sale un collar. 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 Ese collar es muy importante. Este es el primer slinkling. 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 Que esto se va a ir repitiendo a lo largo de toda la película. Claro. Para generar emoción dentro del espectador. Listo. Claro. Perfecto. Después de ese duelo de baile, yo creo que ahora sí entra la motivación en juego. Su motivación es ser su propio jefe. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces Vladimir, y aquí también hay que introducir algunos temas de emprendimiento. Vladimir le dice, Juan, te necesito en mi empresa. Y aquí es donde nos damos cuenta que Vladimir tiene un traje. Muy grande. Grande como él. Ah. Muy grande. Grande como él. Entiendo. De nuevo. Juxtaposición cognitiva. No se olviden. Y ahora salen del baño. Ah. Estaban en el baño. ¿Qué pasó con el buffet chino? El buffet chino era el collar. ¿Lo entendías? Ahí está. Ese es el collar. ¿Sí? La verdad simplemente eran joyas. Salen del buffet chino. Entre paréntesis. Y se enfrentan con la crua realidad de la vida. El collar. Y se enfrentan... A la dura realidad de la vida. A la dura realidad de la vida. Potente. Esto es muy potente. ¿Sabes dónde trabajan ellos? ¿Dónde? Aquí podemos introducir otro Stinkly porque ahora vamos a introducir los Stinkly en una óptica. Nosotros trabajan en una óptica. Trabajan en una óptica. Esto a lo mejor a buenas y a primeras dirán, esto es imposible de presentar en la pantalla. Ustedes también podrán decir que es imposible que dos personas trabajen en una óptica. Vayan a una óptica. Yo, para la gente que es así, les digo esto. Continúen. Disculpe, es que cuando uno ve mucha alegría, uno ríe, ¿no? Ambos trabajan en una óptica, pero no es cualquier óptica. ¿Sí? Porque esta óptica tiene un secreto. Con un oscuro secreto. Tiene solo dos lentes. ¿Cómo lo hacen rendir? ¡Uy, qué terrible! ¿Cómo lo hacen rendir? Ahí se va a ver. Aquí pueden dejar dos opciones. Uno lo resuelven ahora o lo dejan para la secuela. Te puedo dar muy bien. Bueno. Una trilogía. Se resuelve más luego, Brian. Una trilogía. Pueden ser tres lentes. Entonces ahora tienen tres lentes. Uno por cada... Uno por cada... Y al final... Otro es Slinkling. Y es que al final... Existe algo que se llama guión orgánico. El guión orgánico es lo que se ve por abajo. Si yo presento tres lentes, los tres lentes simbolizan la trilogía. Primer, segunda y tercera película. ¿Ok? Es como un todo vivo. Usted no es solo. Usted es usted. Con órganos internos. Todo es conjunto y todo es separado. Hay que tener un entendimiento grande del universo para esto. Y acá, entonces... Lo que tienen que hacer aquí es... Cuando... ¿Cómo lo hacen? Ustedes ponen una pantalla en negra con un texto. Comic Sun. Esperan la trilogía. Y lo sacan. Dos segundos. Para un efecto más grande, usted puede hacer que... Empiece a titilar. En ese caso, usted puede esperar de que haya gente... Con problemas con las luces. Fotosensibilidad. Con la fotosensibilidad. Y si empieza a hacer problemas... Usted estará seguro de que la persona va a volver a verlo. Porque se va a acordar de esa vez que fue a ver una película... Y que una persona con fotosensibilidad... Quedó tirando espuma por la boca. Así de buenas son las... Tienen que ser sus películas. Y ustedes mirar... No llega la ambulancia al final... ¿Usted para qué hizo una película? Mira... La persona convulsionando... Clímax... Ambulancia... Desenlace. Ahí tu película está lista. Sí. Y la película es la vida. También puede ser. Termina la película... Termina la vida. Fuera del cine. Y termina la vida. De la persona. Claro. Esa es la película suprema. ¿Sabes qué? Por eso a mí me encanta el cine. Pero las personas de las regulaciones no nos van a dejar hacer eso. ¿Por qué? Porque hay controles de ética. Claro. Y seguridad. ¡Ah, wea! Por eso hay ambulancias. ¿Ustedes sabían que las ambulancias son causantes del 100% de las muertes? ¿Según? Según la fuente es que me lo inventé. Uno tiene que tener valor para pararse entre frente y todo y le dicen fuente. La fuente es que me lo inventé, puto. ¿Qué pasa? Así es. Bueno, entonces uno ya espera de la trilogía. Ahora tenemos a Vladimir. Tenemos a su amigo Juan. Se convirtieron en amigos durante la presentación de los lentes. Todos se convirtieron en amigos. También guión orgánico. Pasan cosas detrás. No todos tienen que mostrar. El espectador no es tonto. ¿Ok? El espectador no es tonto. Usted lo último que puede hacer es tratar al espectador de tonto. Muchas veces se subestima al espectador. El espectador es tonto. Entonces hay que explicarle las cosas. Exactamente. Entonces, ahora que quiere ser su propio jefe, él le dice... Juan. Juan. Tiene que decirlo de frente a la cámara. Tiene que usted decirle a su director de fotografía. Enfóquelo. Él lo va a entender. El guionista da todas estas instrucciones. El guionista es el que tiene que dar las instrucciones. La verdad, el mejor guionista es el que opaca el rol del director. Y el director se hace chiquitito hasta que desaparece. En una bola de antimateria. Entonces, le dice... Juan, yo soy tu jefe ahora. Juan. Ahora, en este momento, usted puede... Ahora está permitido legalmente también para introducir de nuevo una batalla de baile. Que así lo desea. Perfecto. Si no, también puede introducir otro personaje. Pero algo más tiene que mostrar. ¿Sí? Boom. De nuevo. De nuevo. ¿Sí? Y esta va a ser un poco más larga. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Esa es la genialidad en persona. Hay trabajo, hay dos más abajo. Ah, y no. Y no. Pero así. De nuevo. Y no. Finalmente. Finalmente. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando... Y no, pero uno cree que va a parar. Es como que la persona está... Y después continúa. ¿Sí? Hay que continuar la... Esto es un poco de historia también. Esto lo inventaron también en el... Bueno, y finalmente entonces. Ta, 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 ta. Y ahí va. Listo. Sorpresa. Ahora viene una sorpresa. Entra escena. El acompañante de tantas batallas. Ahora viene el acompañante. Por eso era la tienda de lente. El Pokémon. El Pokémon. El jefe. Él es el jefe. Exactamente. Pokémon. Soy... Yo el jefe. Usted tiene que dejar fluir. Dejar fluir. Si escribe mal no importa. No importa. Soy yo el jefe. Juan. Déjalo. Esta es la parte donde uno empieza a escribir diálogos. Vladimir dice... No me acuerdo. Cuando se creía Vladimir... Soy yo el jefe. Ahora lo soy yo. Y el Pokémon... Aquí empieza... Y el Pokémon le vuelve a responder. Le vuelve a responder. ¿Usted sabe... ¿Por qué... Comencé... ¿Esta empresa? Sorpresa. ¿Listo? ¿Otra sorpresa? Vladimir dice... No. Humillado. Humillado. Pokémon. ¿Ve ese papel al lado suyo? Si usted fue inteligente... Introdujo un papel al lado suyo. Si una persona inteligente... Que estaba viendo... Podría haberse dado cuenta... Que había un papel tamaño carta... No puede ser tamaño oficio... Porque no cabe. En la cámara nunca se ha puesto... Un papel tamaño oficio... En el cine... En la historia. Nunca. Ni de lejos. Ni de lejos. Siempre tiene que poner... Usted... Si puede ver una hoja tamaño oficio... En su sed... La saca. Y despide a quien la puso. ¿Bien? Entonces ve ese papel al lado suyo... En la escena donde... Juan Inóspito alteraba... La justaposición cognitiva central... Dentro del argumento complejo externo... De la emoción... La parte externa... Tiene que mostrar el papel. Ahí está. ¿Sí? Y no... Vladimir llega y dice... Lee... Lee... Se le... Diagnostica... Astigmatismo. Ahí está. Listo. Acá se los está ayudando... Copola, Tarantino, Woody Allen... Todos. Todos. Y algunos más. Los tenemos acá en el Intercom. Se le... Se le diagnostica... Astigmatismo. Saben que viene ahora, ¿cierto? Oye... Eh... Sencillo, Brian. Más claro imposible. Más claro imposible. Usted sabe. No una ni dos, sino tres veces. Listo. Copiar. Ahora... ¿A qué? Acá va a ser una escena... Muy larga. Muy, 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 muy larga. Pero una escena... Extremadamente larga. Brian, para eso te viste bien... Pero para el funeral de la abuela... Fuiste con Chala y yo... Déjame. Yo soy el cineasta acá. Lo mismo le dije a mi abuela cuando murió. Yo soy el cineasta y murió después. ¿Sí? Mira, Brian. Tú sigues bajando, sigues bajando. Te vas a pillar más, mamá. De repente... Silencio brutal. No. Usted puede escribir... Fin no. O Fin no junto también. Ya se entiende de que no se termina todavía. ¿Ok? Entonces... V. Esta V es importante porque Vladimir ahora es Juan. ¿Sí? Acá. Juxtaposición del personaje. Ahora... Esto puede ser un mejor efecto... Si es que usted está grabando tipo 1917... Y todo esto se hace en una toma. ¿Ya? Pero más allá de una toma... Sino que en una... En una sola toma... Pero de los personajes. O sea... Los actores tienen que estar actuando. Juan, en este caso... El actor... Tiene que estar... O muerto... O totalmente exhausto. ¿Sí? Clarito. Entonces... Brian. ¿Por qué? Esto sigue para abajo. Revisa abajo. Baja, baja, baja. Fíjate en el silencio que hay de repente. El espacio en blanco es muy importante. Muy bien. El espacio en blanco es muy importante. A veces los silencios son más importantes que un diálogo. O que el argumento, Brian. Hay silencio brutal. No. Y después... ¡Oh! Y después... ¡No! Y continúa. Uno más. Para el público. Después de esto, Juan muere. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Uno puede decir ahí... Uno más para el público. Acá, nosotros no matamos al personaje porque queríamos. Nosotros lo matamos porque el guión lo requiere. Porque era necesario. Es que es necesario. El guión le va a hablar a usted después de un tiempo. Usted va y escucha. Le pone a la computadora y le dice... Mátame, Juan. A mí me dijeron que él quiso. ¿Por qué? Y yo le digo que está bien. Mira, me encanta la cita que dice el público. Si tus palabras no son mejores que el silencio, mejor no hable. ¿Y qué lo dijo? René Puente. El 2019, Brian. En una feria costumbrista de Chiloé. Perfecto. Siempre ha pasado. Tarjeta dentro de la escena. Juan muere. ¿Tarjeta? ¿Pero qué es? Literal. Entra un árbitro, tarjeta roja. ¿Por qué? Sí. Tarjeta dentro de la escena. ¿Qué pasa? El árbitro entra. ¿Saben qué es? Un stinkling. Stinkling. Segundo stinkling. Amarilla. Amarilla por la falta que me haces. Uno más para el público. Listo. Por esa amarilla. Claro, le hace falta. Y la tarjeta. Uno va con acercamiento. Uno más para el público. Uno más para el público. Juan muere. Tenemos. Ahora faltó el talco DVD. No, no falta a Brian. Siempre estuvo. ¿Se acuerdan de esta parte de acá? Tiene talco y sangre en sus manos. Uno después del otro. Vladimir mató a Juan. Él fue. El guión se escribe solo, Brian. Esto es recursivo. Esto es como la vida misma. Usted sabe que cuando muere va a volver a revivir exactamente igual que usted. Hace 20 minutos dijimos. La sangre manchada. O sea, las manos manchadas con sangre. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar. La sangre no era talco. Era sangre. Era talco. Vladimir lo hizo. Un momento sublime. Un momento sublime. Aquí hablamos de clímax. Aquí hablamos de fin. Entonces, lo que acá sucede es... Acá tiene que haber un silencio. Mucho silencio. Porque el espectador se tiene que sorprender. Silencio por 3 horas mínimo. ¿3 horas mínimo? ¿Sí? 3 a 5 horas depende de cuánto le dura el render para hacer su computador. Depende del render. Ojalá... De todas formas, si su tarjeta de video explota, también es un arte por sí mismo. ¿Sí? Ojalá 3 horas. ¿Y acá qué pasa? Se le recomienda. Ah, y ojalá 3 horas a 250 grados Celsius. También la temperatura importante. Y después de esto, ya usted puede dejar rienda suelta. Espacio, espacio, copiar, pegar. Espacio, espacio, espacio. Espacio, espacio, espacio. Un espacio, un espacio. Más espacio. Más espacio, más espacio. Brian, más espacio. Deja, deja. Brian. Vacio. Sin miedo. Brian. ¿Vacío? Vacío. Ojo. Estas son técnicas muy avanzadas. Usted puede que esté ahora rascándose la cabeza. Inténtalo. Lo va a hacer. ¿Sí? El otro guión estuvo bien. Pero fue muy, 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 muy en suelo de Oscar. Esas son películas que salen. Estas son películas experimentales de independientes, ¿sí? Más espacio. Después de eso. Más. Deja más espacio, Brian. Más espacio. Bueno, entonces, mientras estamos haciendo esto también, nosotros ya redondeamos la película. Aquí usted puede volverse loco. Acá ya llevamos 10 minutos de película que son intensos. 10 minutos que ya ha pasado de todo. Son intensos, pero ha pasado de todo. Y aquí, es la conclusión. No. Cognitiva. Aún no. Mira. Estos cuatro puntos, porque no son tres, significan solo una cosa. Cuarta película. Tráiler. Cuarta película. Y ahí, de la nada, en medio de la película, ustedes tienen que tirar un tráiler. De la cuarta película. Estamos en la primera, tiran el tres de la cuarta. Sí. ¿Por qué? No tengo nada. No. ¿Por qué? Nada. Ahora hay que desarrollar un poco más el argumento del Pokémon. Sí. Por eso vamos a poner un Screamer. Screamer, salga del baño. Salga del baño. Sí. Yo tengo una imagen acá que puedo ocupar. A ver. Puedes copiar ES. Perfecto. Perfecto. Screamer, salga del baño. Salga del baño. Salga del baño. Tienes que poner, Brian, así como me lo dijiste, va a ir pegando. Salga del baño. Screamer, salga del baño. Screamer, salga del baño. Screamer, salga del baño. Imagínense poner la cabeza en una turbina de avión. Ya, así. Sí. Ya. Me encanta, me encanta. Esto. Salga del baño. Miren, se dan cuenta. Cuando uno escribe en guión, cada página es un minuto. Nosotros acá llevamos 32 minutos de película. Si usted lo hizo bien en este momento su auditor, obviamente previo cierre perimetral también del cine y cerrado con candado, si se puede, las puertas para que no escape de la experiencia sonora que le están ofreciendo. Va a estar con los tímpanos reventados, va a estar exhausto, va a estar aburrido. Y en este momento usted le dice gracias. Gracias. Baja más, baja más. Más abajo, más abajo, más abajo. Baja más, baja más, baja más. Baja más. Ahí. Perfecto. Ahí no va. No, te pasaste, te pasaste. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí está. Sí, sí. Te entiendo, te entiendo, te entiendo de dónde va. ¿Qué falta? El desarrollar el Pokémon. Tenemos que terminar con la idea del Pokémon. Pokémon. No. Escena apocalíptica. Es que ya. Escena apocalíptica. Lo hemos nombrado como Pokémon, Pokémon. Pokémon no tiene nombre. Pokémon. Listo. Pokémon. El mundo terminó. El mundo terminó. Me dejaste para dentro. Solo quedas tú. Y un Pokémon. Y un Pokémon. Que se transforma en un Pokémon. En Pokémon. En un Pokémon. Uno puede hacer una introducción o puede dejar a la persona con... Para adentro, como se dice. Ahora la pregunta es... ¿Era estigmatismo? ¿Quién? Fin. ¿Lo hicimos juntos? ¿Una obra maestra? Así fue. A medida que íbamos construyendo... Ahora, cuando usted pone fin... Déjame una palabra. En fin, se multiplica por 3 la duración del guión. Entonces ahora 33 por 3 son 99. Usted tiene una película de 1 hora y media. Perfecto para mostrarle... 99 minutos de película. De... 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 Película. Perfecto. Ya. Ahora, Brian. El guión está escrito. El guión ya es una obra maestra. Si quieren la relees completa. ¿Te tinca? No. Perfecto. Me parece. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué? Si yo leo un guión de corrido de una obra maestra... ¿Puedo sufrir consecuencias tales como... Falla Renal? Esto está comprobado. Enfermedades cardíacas. Es como la radiación. Esto es como Chernobyl en papel. Entiendo. ¿No? Perfecto. Entonces... No me quiero emocionar. Pero es que las últimas dos líneas me impactan. Es... Miren. Imagínense. Escena de mucho baile. Mucho baile. Mucho baile. Mucho baile. Mucho baile. ¡Pah! ¡Screamer! 48 mil millones de decibeles el skrimer. Todos gritando. Sangre en los oídos. La gente se está dando discapacidad. Del cine. Y de repente lo sorprende. Una escena apocalíptica. El mundo terminó. Solo quedas tú. Y un Pokémon que se transforma en... Pokéamor. Ahora la pregunta. ¿Era estigmatismo? ¿Quién? Y ahí te impacta, Brian. Ahí es cuando ya te impacta. Sí. Que es verdad. Te impacta. Ya, pero no te pongas ahí a llorar por un maricón. Sí. 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 Es que es muy bueno. Gracias. Y termina con tres puntos porque es una trilogía. Claro. Porque ya era una cuatrilogía y ahora terminó la película. Al medio usted puede poner un trailer de la cuarta, pero al final, como ya está una, faltan tres. Ahora viene la tercera. Ahora. Cateclico mediático. Momento. Esta es una parte. Sí, perfecto. Momento. Déjame que acá viene la etapa de postproducción. Postproducción. Postproducción y distribución. Sí. Ahora, ya. Se dieron cuenta que su película es muy comercial. Esta se puede transmitir, o sea, Netflix, Onda, Vimeo. Van a estar pegándose con un palo para conseguir los derechos. Disney Plus. Todo. Los parques Disney probablemente también los llame. Entonces, lo que tienen que generar es un cataclismo mediático. Que es una técnica de distribución nueva que nosotros hemos creado. Que se basa básicamente, Brian. El cataclismo mediático es una especie de... Es una parte que Sun Tzu iba a agregar en el arte de la guerra hasta que lo interrumpieron. Cataclismo mediático es una corriente del pensamiento que postula de que Netflix y Star Plus, por ejemplo, se van a pelear. Tienen que pelearse. Tienen que inducir a la locura la distribución. ¿Sí? La distribución de la película, la distribución de todo. Tienen que introducir a la locura. Por eso cataclismo. El cataclismo está adentro. El cataclismo, a ver, para que se hagan una idea. Cataclismo mediático. Lo que hizo Nicolás López es un mal cataclismo. Él fue un... Claro, porque fue por fuera. Violencia mediática. Eso es lo que usted tiene que generar, Brian. No lo pudiste haber dicho mejor. Es posible incitar a la guerra. Slash, odio, ponle por favor. Odio, crimen. Slash, crimen. Vario. Bandas criminales. Crimen organizado. Crimen de lesa humanidad. Narcotráfico. Dictadura. Dictadura. Violencia desenfrenada. Sectas con poca ética. Sectas criminales, criminales o religiosas. Religiones. Religiones también. Familia, ponle. En general, familia destrozada. En pos de una buena película. ¿Sí? Listo. Nada más sencillo. Muchas gracias. Cataclismo mediático. Y podríamos estar hablando horas de eso. Horas y horas. ¿Pero es necesario, Brian? Quizás no. Esta es la parte donde llega usted. ¿Quiere ser el mejor guionista del mundo? Aquí les dimos la herramienta. Usted es libre. Clau. Martillo. Nada más. Nada más. Bueno, espero que les haya servido nuestra segunda clase de guion. Esta la hicimos. Ahora para cerrar. Dime. Vamos a las preguntas abiertas. No, empieza de nuevo, Brian. Empieza de nuevo y vamos a definir todo de nuevo con los conocimientos que ya aprendió. Clase magistral de guion. Cine. Un viejo en una pantalla. Vivo en una pantalla. Guion. Palabras. Palabras. Mira, de hecho, se puede extrapolar. No sé qué es extrapolar, pero se puede extrapolar a lo que nosotros acabamos de hacer. Acto. Segundo. Nuestra segunda clase. Sencillo. Escena. Cuando nosotros escribimos. Y así. Sí, escribimos más de cinco palabras. Y así, y así. Recapitulando aquí, esto es lo que viene después. Un auto, cuando ustedes compran un auto. Esos autos que vienen para mover a otro auto. Esos que son para los retroexcavadores. Sucedáneo, Brian. Sucedáneo. Claro, los sucedáneos y muchos guitarristas. Muchos también. Gente con un cartón ahí encima porque usted saca el título. Y aquí arriba esto para sacar fotos también. No, es para el video. Pero si la foto es un video, da lo mismo, ¿cierto? Se lo enseñan en primer año de cine. ¿Qué estudiaste tú? ¿Qué es un cine? ¿Cuánto tiene un guión y cámara? Pregunta abierta. Gracias. Muchas gracias. Se pueden suscribir a nuestro boletín diario de tips para escribir guión. Solo tienen que apretar. ¿Qué es un malo monetario de unos 100 dólares? ¿Lo podemos dejar? Slash. No. Twitch.tv slash de GrisAlpha. Y ahí consigue todos los datos importantes. Brian, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Estoy muy ocupado, pero me hice tiempo. ¿Qué le diría a los pequeños jóvenes, a los pequeños, a los altos no, a los pequeños que quieren ser cineastas? Que hay promociones muy buenas en las aplicaciones de comida, aprovechenla. Y si algún día tienen algún código de descuento, que me lo den a mí también. Listo. Si quieren más clases, nos pueden seguir a nhn-podcast en Instagram. Recuerden twitch.tv slash de GrisAlpha. Vamos a andar haciendo más clases, más ideas. La idea es fomentar el desarrollo creativo cinéfilo y desarrollo personal. Y un poco del artístico y espiritual. Nosotros no brindamos clases. Nosotros no brindamos historias. Nosotros brindamos experiencias. Como bien decía Brian. Amaría. 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 Y amarilla. Un abrazo. Espero que les haya gustado. Aquí no hay nada. Adiós. Aquí no hay nada.